Querida Kenia López Rabadán, ¿cómo estás, diputada? Querido, qué gusto saludarte. Estoy aquí, David, en la Cámara de Diputados. Estamos presionando increíblemente después de todo lo que México vio este fin de semana con una vergonzosa tómbola. Pues ahora los legisladores del régimen han decidido cerrar, digamos, en términos parlamentarios, modificando dos leyes, la legispe y la ley de medios de impugnación. Y hoy, hacia la noche, hacia la madrugada, estarán perpetrando esto que me parece terrible. Lo he dicho y lo refiero aquí en tu programa. Ocuparon una tómbola como guillotina para matar la profesionalización del Poder Judicial. Porque además ellos dicen que la tómbola es lo más democrático. A mí me parece un ridículo, pero los argumentos son muy débiles, ¿no, Kenia? Pues mira, yo creo que tu auditorio, tú y yo, todos, nos parecería terrible que nos despidan por una bolita, en una tómbola, dejando al azar todo lo que han trabajado los jueces y magistrados a lo largo y ancho del país. Una vez que un chavo acabando la carrera de derechos se mete al Poder Judicial, tardaba más o menos en promedio, querido David, para ser juez, 15 años. O sea, del primer día a que por fin lograba ser juez, en este país era en promedio 15 años. Y ser magistrado en promedio 20 años. Imagina tú a esas mujeres, a esos hombres a lo largo y ancho del país, que por un capricho del gobierno, por querer lastimar, aplastar al Poder Judicial, pues tira por la borda esos años de carrera de gente que ha tenido que pasar un montón de exámenes, que se ha tenido que capacitar. A ver, si en algún momento había alguien que no estaba haciendo bien su chamba, pues a ese se le hubiera despedido. Pero no, la verdad es que lo que quieren son cientos de jueces nuevos que le deban el trabajo al gobierno, a Morena, al régimen. Y entonces eso significa, David, que cuando tú o cualquier mexicano vaya a buscar justicia en el ámbito que sea penal, civil, administrativo, mercantil, pues ese juez, ese magistrado no va a resolver en función de la ley, sino en función de lo que el gobierno quiera. Y en el menos malo de los casos en función de la suerte, porque normalmente cuando entes a un juicio más o menos tienes mitad y mitad de posibilidades de ganarlo. En este caso va a ser al azar, porque capaz que te tocó un buen juez, o que te tocó un mal juez, o que te tocó uno que es corrupto, o que te tocó uno que le sabe. O sea, es muy complejo, ¿no? No, imagínate, te puede tocar un juez corrupto, un juez que esté metido con el crimen organizado, que el crimen organizado le haya financiado su campaña, un juez burro, o sea, que no haya estudiado nada, que no sepa nada, que no conozca la ley. Te pueden tocar un montón de jueces que van a dañarte en tu patrimonio, si estás hablando de un tema mercantil, en tu familia, si a lo mejor estás hablando de la patria potestad, de tus hijos, en tu economía, en temas, en tu libertad. Imagínate que estás hablando de un juez, digamos, que de su definición, de su resolución, puede estar parte de tu vida. Es algo terrible, diría yo, y por eso es que cada vez más esta, digamos, esta discusión se ha acalorado aquí en la Cámara de Diputados, mi querido David, sacó una diputada del PAN, una tómbola literal y sacó bolitas y les dijo así de absurdos lo que hicieron y empezó a despedir a diputados y senadores de Morena, porque de verdad es que pareciera... Es que parece chiste, parece un chiste de una mala organización de una secundaria, ¿no? Pero imagínate, o sea, pensemos tú, digamos, yo, cualquiera que nos esté escuchando, que te avisen que vas a perder tu trabajo por una bolita de una tómbola. Sí, no por tu capacidad, por tus aciertos, tus errores, ¿no? O tu incapacidad, claro, porque a lo mejor, oye, bueno, porque no... Sí, o sea, no resultado de tu hoja de vida, para ser específicos, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? De tu currículum, víten, no de probablemente eso que hiciste demasiado bien, o sea, ¿qué se hace hacer? No, depende de una bolita. Y es, yo diría, de las peores cosas que este gobierno ha hecho, porque claramente, pues, a ver, violaron sus pensiones otorgadas por los jueces federales, es claro, pues, que hay un oficialismo que quiere tener un control absoluto, el gobierno quiere tener un control absoluto del legislativo, del judicial, y evidentemente, pues, del ejecutivo, de la presidencia y de los gobernadores. Es claro, también que aniquilan, esa es la palabra, aniquilan la carrera judicial basada en el trabajo, en la capacitación, en la formación. A mí lo que me llama mucho la atención, en el mal sentido que dicen, es que es un sistema innovador en el mundo, lo ha hecho Bolivia, pues, Bolivia, o sea... Y le fue terrible, y le fue terrible, porque claramente, te agradezco... O sea, si todo el mundo no lo hace, no quiere decir porque todo el mundo sean unos idiotas. No, y en Bolivia les fue re mal, porque, a ver, claramente no puede ser así. Mira, Montesquieu hace cinco siglos, ¿no?, literal, dijo, debe de haber un poder ejecutivo, un legislativo, un judicial. ¿Qué hace el ejecutivo? Pues, ejecuta las leyes que emite el legislativo, ¿no?, que son los diputados senadores que hacen las leyes, y un judicial que dirime las controversias, resuelve las controversias entre los particulares o con el gobierno. Es una división de hace cinco siglos. O sea, Morena lo que quiere hoy es destruir la división de poderes para que los jueces y los magistrados y los ministros le deban la chamba a la presidencia de la República, porque son los que van a elegir. Decía un diputado ayer en el debate, pues, esto es muy claro, dicen, oye, es que los va a elegir el pueblo. No es cierto, al pueblo le van a decir, perdón por la metáfora, pero aquí hay chilaquiles verdes o chilaquiles verdes o chilaquiles verdes o chilaquiles verdes, todos elegidos por Morena. No hay opción de que se te ocurra elegir otra cosa, porque la definición la dará, por supuesto, el régimen. O sea, porque además, que dicen, nos va a elegir, va a tener la opción. En Bolivia, cuando hicieron esta locura, el abstencionismo fue increíble, porque además va a ser complicado hacerlo físicamente y hacerlo y saber quién es el candidato o la candidata. Claro, porque tiene que ver con una elección que dependiendo con quién hables, te dicen que puede durar entre dos o tres horas por elector. ¿Te imaginas? O sea, un ciudadano metido en una casilla dos o tres horas para decir, oye, si en las elecciones que te dan tres, cuatro o cinco boletas se te hacen bolas, ¿no? Ni siquiera terminas de ver cuál es diputado, senador, jefe de gobierno, presidente de la República. Imagínate cientos, cientos de candidatos que tienes que leer y después decidir. Por supuesto que la gente no va a votar. Porque a ver, si no, si lamentablemente no van a votar ni en épocas trascendentes, digamos, como la elección a la presidencia, pues menos van a ir a votar en estas elecciones tan complicadas y tan, diría yo, lastimosamente enredadas justamente para eso, para que unos cuantos decidan. Es algo que va a afectar a todos los justiciables. Y justiciables, cualquier ciudadano que mañana esté metido en algún tema, de que se metieron a tu casa, de que te invadieron tu casa, de que alguien, no sé, te asaltó. Bueno, hablando de delitos del fuero común o del fuero federal, sabes que ahora están hasta el tope. Y eso significa que los jueces, magistrados y o ministros pues van a estar más preocupados por quedar bien con el gobernador o quedar bien con el alcalde o quedar bien con el presidente. Esa es la tragedia, queridísima Kenia. Te agradezco mucho que hayas participado hoy en el programa. Reporteando desde la Cámara de Diputados. Reporteando desde la Cámara de Diputados. Que te vaya bien, amiga. Un abrazo, aquí sigo.